Me he pasado un poco con los labios hoy, ¿no? Hola a todos, todas, todos, bienvenidos a mi canal una semana más. No, no soy una de las Kardashian, es que se me ha ido un poco la mano con los labios choriceros. Estas cosas pasan. Estoy hoy, vengo con las energías recargadas, vengo a tope de power. Puede ser porque estoy bebiendo Monster a las 10 de la mañana. Es una posibilidad, no la vamos a descartar. Tengo una pregunta. ¿Soy la única que cuando he llevado el labio pintado me ve así? Super sexy. Hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer. Y no solo porque lo hayáis pedido, voy a evitar la frase de ¡Os traigo un vídeo que me habéis pedido mucho! Mierda. Tengo muchas ganas de decirlo porque a mí me encantan los tatuajes. No solo hacérmelos y verlos y verlos en mis amigas y pensar en qué tatuajes me voy a hacer. Sino también, pues enseñar los míos porque tengo algunos que creo que están muy chulos. Otros que son muy graciosos porque son bastantes toctorrones. Todos tienen alguna anécdota... Bueno, no, todos no. Me imagino que es un vídeo que me habéis pedido porque cuando gesticulo con los brazos este sobre todo se ve un montón y aquí, bueno, también tenéis alguno, uno pequeñito o si voy en tirante se ve uno por aquí. Obviamente lo de los pies. ¿Me habéis visto lo de los pies? Sea como fuere, no me voy a enrollar más. Solo voy a hacer un pequeño disclaimer y voy a aclarar que Uno, algunos de mis tatuajes tienen muchísimos años. La tinta va deteriorando con el tiempo, incluso debajo de la piel. Por lo tanto están afeados. O para empezar, tan siquiera a lo mejor el diseño no era ni bueno. Dos, hay algunos que aunque el diseño no sea bueno, bonito o se haya deteriorado me da igual tenerlos aún porque tengo planes de cubrirlos en un futuro como ya he hecho con algunos. Por lo tanto, en plan de ¡Uuuh! Están mal hechos. ¡Uuuh! Las líneas salidas. Es que me da igual. O sea, convivimos felizmente, coexistimos, ¿eh? Ellos y yo. Y no pasa nada. También coexisto con los votantes de Rajoy y aquí estamos. No me he muerto aún. Bueno, empiezo directamente. Os los voy a contar por orden cronológico. Aquí arriba os voy a poner un vídeo de cerca para que podáis verlo con todo detalle y con todo defecto. El primero que me hice lo tengo en el homoplato... ¿Homoplato? ¿Homoplato? ¿Homoplatón? En el homoplato derecho es más o menos de este tamaño. Es una rosa azul, una rosita azul. Como con cuatro tribales, cuatro cosas raras que le salen por los lados. Explico por qué me hice este tatuaje. Este tatuaje me lo hice en Inglaterra. Fui allí cuando tenía 16 años, sin mis padres. Fui a quedarme en casa de mi hermana y fue un momento de estos de... ¡Ah, no están mis padres! ¡Ah, qué hago! Voy a hacer un tatuaje. ¡Ah, estoy toda loca! Niñatadas. Me fui ahí con mi billetito de 10 libras ahí, yi, 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 a la tienda de tatuajes. Eh, cogí el libro, abrí, vi lo que... La rosa azul me llamó la atención, de hecho me gustan bastante. Me gustó el tatuaje, elegí el sitio, el sitio típico donde por aquel momento la que tenía algún tatuaje se lo hacía ahí. Porque no te lo ves tú, tampoco es muy fácil que te lo vea la gente, sobre todo tus padres si eres menor de edad sin consentimiento, como era mi caso. Y ese fue el primer tatuaje que me hice, que va a hacer 17... ¡Oh, my God! 17 años desde que me hice ese tatuaje. ¡Ansiedad! Este tatuaje, como podéis ver, no está bien coloreado, se le están yendo las líneas blancas, el tío tenía un pulso de mierda, es el mismo que me hizo este, y le faltan dedos a la lagartija, ahora lo veréis. Pero me da igual que esté ahí, no me lo veo, y además tengo planeado tatuármelo encima, hacerme un cover-up que se llama, esconderlo, taparlo, eliminarlo, en un futuro próximo. Así que de momento es uno de los que, con los que coexisto en paz, no me molesta yo a él tampoco. El siguiente que me hice fue en septiembre de 2001, también me lo hice en Inglaterra y también me lo hice en el mismo sitio. Aquí ya había cumplido los 18 años y es la lagartija que tengo en la muñeca derecha. ¡Esta pobre lagartija! También me costó 10 libras y también hice lo mismo, fui a la tienda como si no hubiera tenido suficiente con el de la espalda, que por aquel entonces, como no me lo veía mucho, pues ni tan siquiera sabía yo lo que había ahí detrás. Este, fui a la tienda con ahí, con mis 10 libricas, miré el libro, elegí uno y Santas Pascuas. O sea, de verdad, no tiene ningún tipo de valor y me da exactamente igual. Esta pobre lagartija mía, a lo largo del cuerpo, tiene muchos puntitos blancos porque de la flexibilidad de la piel, cuando estaba curando, cuando estaba cicatrizando, me saltaron un montón de costras. No me disgusta porque parece que está hecho así adrede, como si fuera la piel de la lagartija. Aceptamos barco. Y si os fijáis en el vídeo, la mano superior derecha tiene tres dedos que parecen tres muslos de pollo, pero sin embargo en la mano izquierda le falta un dedo. Me parto, gente, es súper gracioso. Las patitas traseras más o menos están igual, pero las delanteras no hay por dónde cogerlas. Y ya es que le falta un dedo, o sea, si tiene tres y está así. Pobrecito, vio. Ay. Este acaba, bueno, en septiembre hará 16 años. 16 años que lo tengo y este también es otro de los que tengo pensado en un futuro cubrirme porque al igual que tengo este retrato aquí, me quiero hacer otro retrato aquí y probablemente lo cubra. ¿Moveré la lagartija en otro sitio? Pues os voy a ser sincera, no sé si me lo haré en otro sitio. A ver, esto es una pequeña putada porque una de mis mejores amigas de Bilbao se tatuó a una lagartija porque yo tenía esta, entonces si me la quito es como una pequeña putada. Porque ella se queda con lagartija, que la suya también tiene defecto de fábrica, por cierto. Y yo me la quito, entonces, no sé si se la moveré a otro sitio porque le tengo cariño a esta con todas sus malformaciones, es bella. Con su dedo de menos, su pata que parece que tiene gota, yo te quiero. El siguiente tatuaje que me hice, lo tengo en la parte baja de la nuca, ahí lo estáis viendo, es un lauguru, me lo hice en septiembre del 2005. Simplemente, bueno, el lauguru es un símbolo muy famoso en Euskadi, en Euskal Herria, aunque originalmente viene de la zona de Tailandia, era un símbolo religioso, pues no sé si budista o de algún tipo de religión de allí. Pero se encuentra un montón en templos por la zona de Tailandia, el sur de la India, etc. En mi caso yo me la tatué porque simboliza Euskadi, son las cuatro provincias vascas, Vizcaya, Guipúzcoa, Áraba y Nafarroa, bueno, lo de Navarra, eso es una discusión aparte. Pero bueno, es un símbolo muy común en Euskadi y me lo quise tatuar y dentro de un circulito porque me dio la gana. Este, como podéis ver en el vídeo, justo en el centro de las cuatro aspas de la esvástica, es una esvástica, o sea, cualquier símbolo de este estilo con cuatro brazos se llama esvástica, no es que sea una esvástica nazi portada. Vale, cultura general de gratis ahí. Pues como os decía, en el punto central falta un poquito de tinta, habría que repasarlo un poco. Este me lo hice aquí en Madrid, en un sitio al que no volví porque me cobraron una pasta, el tío me pareció un payaso, me cobró como 25% más de lo que me iba a cobrar y por lo que es el tatuaje, o sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? Ese tatuaje, que es así, o sea, es de este tamaño, es un poquito más grande que una moneda de dos euros, me costó una cuarta parte de lo que me costó este pedazo de retrato. Me lo hice en un sitio que el tío tenía mucha fama porque había sido grafitero y tal, cría fama y échate a dormir, se va a volver a tatuar ahí tu prima. Yo, no. El siguiente que me hice fue en febrero del 2009 y esta historia es una historia de esas que dices, eres muy tonta, eres muy tonta. Lo tenía aquí en el, os voy a enseñar un clip en el que os enseño dónde están los restos. Esto fue ni más ni menos que estaba con un grupo de amigos en el sótano de uno de ellos y dijo, eh, me he comprado, me han regalado, me han comprado una pistola de tatuar. Y yo hice una de, empieza. Y tal cual, como podéis ver en la foto, yo me remangré, puse el brazo y dije, hala, dale. Lo que ponía ahí debajo, os voy a poner alguna foto también, es Raga 2 Samoa. Esto es uno de los antiprincipios del budismo, me acababa de terminar de leer el Dhammapada, que es un libro budista. Como estaba diciendo, Raga 2 Samoa es un antiprincipio del budismo. El budismo tiene principios, que es lo que te acerca al Nirvana, a la perfección, a la felicidad del alma. Y luego tiene los antiprincipios, que parece que es con lo que vivo yo. Y Raga 2 Samoa lo que significa es locura, odio. Y Moa tiene, porque es sánscrito, entonces es una lengua muerta que cada uno traduce, como le sale del visbisivo prepucio. Entonces Moa, vamos, no es nada bueno. Pero era como locura, odio y lujuria o algo así venía a ser. Yo de hecho, el primer corto que dirigí lo llamé Dosa. Porque era odio, odio todo. Y como podéis ver, mi amigo me lo dejó hecho un auténtico cristo. El pobre, le acababan de regalar la pistola. Os he contado esta anécdota, porque esta persona, este amigo que me tatuó, va a volver a aparecer más adelante en el vídeo. El siguiente tatuaje que me hice, lo tengo en la parte de atrás del tobillo derecho. Me lo hice en marzo del 2012 en Bilbao. Mi amiga, la que también se hizo una lagartija en otra parte del cuerpo, y yo, nos queríamos tatuar, hacer un tatuaje junto de hermanas, ahí unidas por Ever. Dibujé en Photoshop una estrellita con una carita sonriente, que se parece muchísimo a la estrellita de Mario Bros. Y nos lo hicimos las dos en el mismo sitio. Nos lo hizo un amigo suyo, en un estudio de tatuajes, un amigo que es tatuador. Nos cobró dos duros, y con ese tatuaje estamos unidas forever. Y es uno de los que me hace muchísima gracia, porque en verano cuando voy con chanclas, sandalias, con calcetines bajos y llevo deportivas, la gente lo ve y se queda en plan de... ¿Llevas la estrellita de Mario Bros? Y es un tatuaje de los que me hace muchísima gracia. El siguiente tatuaje que me hice también fue en el año 2012, en diciembre, y ya fue este fantástico retrato. Como podéis ver en el vídeo, es Beethoven, me lo hice aquí en Madrid. Me lo hizo una amiga que tiene una tienda de tatuajes en la calle San Bernardo, en el centro. No tengo suficientes buenas palabras para describir lo... La tía es una artistaza, es un tatuaje que yo me estuve pensando durante muchísimo tiempo, porque es un tatuaje muy grande que me voy a ver para el resto de la vida, y quería estar segura de que me lo quería hacer, y de que me lo quería hacer ahí. El por qué me tatué a Beethoven, bueno, esto tiene ahí un poco de trastorno sentimental. Mi abuela, que va a hacer 101 años, que la me adoro, era profesora de solfeo en el conservatorio de Bilbao, y yo cuando era pequeña me he criado siempre, en casa de mi abuela siempre ha estado su piano, que lo tiene desde que era así, y encima del piano ha habido siempre un busto de Beethoven. Al mismo tiempo, la primera canción que mi abuela me enseñó a tocar en el piano fue el para Elisa, y al mismo tiempo, yo tenía de pequeña una costumbre que era los domingos por la mañana, me metía ahí, culebreaba en la cama de mis padres y me abrazaba ahí a mi madre, y mi madre tenía un joyero que si lo abrías sonaba el para Elisa. Salía una bailarina, la típica ahí... Aparte de todo eso, motivos sentimentales aparte, Beethoven es uno de esos grandes genios que fue completamente infeliz, la vida le dio de hostias por todas partes, la gente le trató fatal, no consiguió amor, tenía... La familia le traicionó, lo pasó fatal, y sin embargo, o sea, incluso le llegaron a quitar la vida, le quitó lo que más necesitaba, que era el oído, se quedó sordo, y aún así compuso música que permanecerá en la historia por los anales del tiempo. O sea, es de verdad un personaje cuya historia personal me encanta. ¡Viva Beethoven! Con este tatuaje me sucedió una cosa que no me gusta mucho, y es que yo no sé... O sea, la gente no ve con los ojos, ve con las manos. Me ha llegado a pasar de ir en el transporte público, y una chica irá a tocarme el brazo en plan de... ¿Qué haces, bicho? ¡Que toca! La gente cuando lo ve, está tan bien dibujado, es tan realista, está tan bien hecha la cara, que lo quieren tocar. Digo, bueno, bueno, que eres gilipollas, que llevo una calcamonía, ¿para qué tocas? Si es un tatuaje, no toques, ¿por qué tocas? No toques. Y en esta zona no estoy diciendo nada de dolor, porque yo tengo una tolerancia al dolor súper alta. De momento, todos los que os he dicho, no me dolió ninguno. Este, la zona donde más me dolió, es esta parte del pelo, porque esta piel es súper, súper finita, y de hecho, si os fijáis, no lo puedo enseñar, pero el detalle que tiene todo el pelo y toda la cara, en esta parte no hay mucho detalle. ¡Hostitu! Las pasé canuta. Bueno, de hecho, no le hizo ni tímpano, porque en esta parte del pelo las estaba flipando. ¡Dios! ¡Dono! El siguiente tatuaje que me dice... Este es graciosísimo. Lo tengo... ¿Dónde lo tengo? El siguiente tatuaje que me dice lo tengo en el empeine, me lo hice también con una amiga, en este caso con mi amiga Marían, que la habéis visto hace poco por aquí por el canal. Estábamos de vacaciones en Fuerteventura, y Marían dijo, ¡Ey! ¿Por qué no nos hacemos un tatuaje? Y yo que soy una yonki de la tinta, dije, ¿sabes? Me parece buena idea. Aprobado. Se puso Marían a mirar tatuajes de estos de Basic Bitches en Internet. Primero sacó un barquito, luego un no sé qué, varias mariconadillas. Y encontró el del avión, que a mí me gustó mucho, porque a las dos nos encanta viajar, y me pareció muy sencillo, muy delicado, muy coqueto, y un avioncito que está bien porque nos gusta viajar. Este tatuaje lo tiene hasta la prima de Dios. O sea, este tatuaje lo he visto 117.489.537.000.000 de veces. La primera vez que lo vi, ni tan siquiera lo tenía yo tatuado, estábamos en el cajero sacando dinero antes de ir a la tienda de tatuajes, me doy la vuelta y la chica que está detrás de nosotras lleva en el mismo pie, en el empeine, el tatuaje que nos íbamos a hacer nosotras. Esto es verídico como os lo estoy contando. Cinco minutos antes de hacernos el tatuaje se nos presenta una chavala detrás llevándolo en el mismo sitio donde lo iba a hacer yo. Ya en ese momento supe que muy original no era. Pero bueno, aún así es muy bonito, me recuerda al viaje. Estuvo muy gracioso porque a Marian le pasó una anécdota a ella que es muy aprensiva, que no me... probablemente no me dejaría contar en este canal, pero es otro tatuaje que tengo con otra amiga, otra anécdota muy buena y me parece muy cuco y está ahí en el pie y no me molesta. Este es otro de los que mientras se estaban curando, porque obviamente estábamos en Fuerteventura de vacaciones, a mí no me digas que no me metan en una piscina porque no puedo y aunque me puse una capa de vaselina así de grande encima, pero bueno, se le ensaltó alguna línea de la tinta, me da igual. Y el siguiente y último de momento que tengo, lo tengo aquí. Este me lo hice por mi cumpleaños del 2015, va a hacer dos años y este tatuaje me lo hizo. ¿Os acordáis de aquel amigo que estábamos en su sótano y le habían regalado una pistola de tatuar en el 2009 y me hizo aquel estropicio? Pues siete años después, seis años después, ya se había formado, ya había terminado su formación, cogió un local en Atocha, en el centro de Madrid y abrió su tienda de tatuajes. Y yo fui a la apertura y le dije vamos a borrar aquella memoria de aquella cosa que me hiciste en el brazo y hazme algo guay y algo decente. Este tatuaje es una frase en latín, nula dies sin el línea, significa ni un día sin una línea. Esto puede aplicar o a pintores o a escritores, sabéis que a mí me encanta escribir y algún día seré escritora por la gracia de Dios. Y el significado viene a ser básicamente que no dejes que pase ningún día sin que hayas escrito algo o pintado algo, en el caso de los pintores. No dejes que pase un día sin dedicarte a aquello que te mueve la patata. Bueno chicos, este ha sido el vídeo de todos los tatuajes que tengo hasta el momento. Tengo planeado que no pase de este año sin hacerme, al igual que este retrato, otro aquí. De verdad, no quiero que pase este año sin hacérmelo porque tengo mono de tinta ya... La necesito. Espero que os haya gustado el vídeo. Si vosotros también tenéis tatuajes, por favor, os pido, os suplico, os megadoro, os hago una transferencia, enseñármelos porque me encanta ver tatuajes si lo tenéis en Instagram o donde sea etiquetarme que yo los biché. Por el momento esos son todos los que tengo pero como os estaba diciendo no quiero que termine este año sin tatuarme el antebrazo derecho. Si lo hago, os lo enseñaré. Eso ha sido todo esta semana. Espero que os haya gustado como mínimo entretenido. Si es así, ya sabéis que podéis dar dedito para arriba, suscribiros si no lo estáis ya, activar la campanita, clink, 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 porque si no nos llegan los avisos. Y por mi parte, eso es todo. Mis labios choriceros de Kylie Jenner y yo. Nos vamos, nos vemos en la semana que viene. Un besito. Agur.